El 23 de junio el Club Independiente cumple sus 80 años y como no era despedal de otra manera teníamos que celebrarlo y que festejarlo. 80 años es una fecha muy importante que no se cumple muy a seguido. Consideramos que teníamos que hacer algo y lamentablemente lo debíamos hacer el mismo día 23 pero por motivos que no podemos, lo tuvimos que trasladar para el domingo 25. Así que ese día, el domingo 25, vamos a estar celebrando con toda la gente de Independiente, con la muchachada, con todo el grupo de inferiores y los demás que se arrimen, estando los 80 años. No es poco, ¿no? Toda una vida prácticamente de la historia de Independiente, muchos futbolistas que pasaron por ahí. Sí, ni qué hablar. Imaginate, en 80 años se habrá pasado futbolista, directivo, de todo, de todo. Esperemos que la gente nos acompañe el domingo 25, que va a haber un lindo espectáculo para todos. Sí, bueno Hernán, contame un poco de esa fecha, desde la mañana, sé que va a haber fútbol de veteranos, bueno, ventasado con cuero, todas las jornadas de fiesta, ¿no? Sí, aprovechamos el domingo 25, que es un día que calza justito, porque aparte tenemos una semifinal, una revancha de una semifinal del campeonato de preparación, la reserva que la está jugando, va a jugar contra el reserva ese día, a las 3 de la tarde. Entonces, ya hacemos todo ese día, en la mañana va a haber fútbol de veterano, que estamos invitando a todos aquellos exjugadores del club que se quieran arrimar a compartir un momento, a jugar un rato, a chiviar, a divertirse. Ya hemos hecho varias invitaciones, por este medio la hacemos extensiva a toda la gente que se identifique con el club o que quiera ir, que sea de alguna otra institución también, también a los exjugadores que en algún momento pasaron por el club, digamos, que vengan a divertirse, bueno, por la mañana es eso, fútbol de veterano, después al mediodía un asado con cuero, con chorizos y buen servicio de bar, y después terminamos con ese partido y bueno, y alguna otra cosita más tal vez. Hay muchos exjugadores también, ¿no? Me imagino que estaría bueno que estén presentes, ¿no? De la historia de Independiente. Sí, hay mucha gente, hemos llamado a unos cuantos, digo, algunos van a poder estar, otros por razones que ya tenían comprometidas otras actividades o ese tipo de cosas, no nos van a poder acompañar, pero digo, pero hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente de antes de Independiente que por razones se fue mudando, hay mucha gente acá en Libertad, radicada en Libertad de Independiente, en muchos lugares hay gente radicada que ha sido del pueblo y que estaría bueno que fueran y que acompañen y así ven, digo, cómo está el club, en qué estado está, las obras que se han hecho, digo, van a estar todos los planteles, planteles de divisiones formativas y de primer equipo, y bueno, la reserva que va a jugar también, para que vean, digo, en su mayoría el club ahora ha apostado a la casa, desde hace unos años viene apostando a los jugadores de la casa y está formando jugadores, digo, como bien se sabe, en primera se debutó este año con un equipo íntegro de la casa, de chiquilines en su mayoría que salieron de cuarta el año pasado, de 18 años, 19, y alguno más de 20, 20 y poquito, un equipo muy joven que está haciendo sus primeras armas, por ahora el balance ha sido muy positivo y la categoría reserva que, digo, está definiendo el campeonato porque también, digo, son planteles muy parejos, digo, y que están aprendiendo día a día. O sea, que se puede decir que se cumplen los 80 años, bueno, con uno de los objetivos que seguramente en toda la historia muchas veces se tuvieron, ¿no? Que fue que todo el equipo de primera sea de jugadores de independiente, de ahí, ¿no? Sí, muchas veces se pensó en eso y yo creo que si vos preguntás, digo, la mayoría de los clubes les gustaría tener eso, lo que pasa que a veces por diferentes circunstancias, ya sea de que no tenés los jugadores o de no poder esperar porque los resultados deportivos apremian o ese tipo de cosas, ya teníamos lo principal que era el trabajo, que digo, en su mayoría los que están debutando en primera hora vienen jugando desde chatitas en el club, digo, hay muchos que están con el mismo entrenador desde gorriones o semillas y eso es importantísimo, digo. Después, digo, también lo otro que te da es el apoyo de la gente, ¿no? Que es mucho más fácil salir a pedir un poco de ayuda, colaboración o lo que sea cuando los chiquilines son los mismos de ahí, también se te arriman los padres, los abuelos, todo, y en definitiva lo bueno que tiene un club deportivo es eso, digo, ¿no? Arrimar la gente y cumplir un rol social. Bueno, Alfredo, así que reiterar la invitación para el domingo 25 y, bueno, esperar que todo Puntas de Valdés esté allí en la cancha independiente festejando los 80 años. Así es, reiteramos la invitación el domingo 25, comenzaremos a las 10 de la mañana, más o menos, como bien lo dijo Hernán, con ese fútbol de veteranos y para compartir toda una tarde junto a nosotros y los demás muchachos.